El tan fácil darle un abrazo El tan fácil darle un abrazo Sabiendo que te gusta con el dedo Que te busca cuando hay otro sol Y suele saber que tu sabes Que no es tu amor Y aún no suele saber que Tu pichado no eres por el corazón Por favor, me enamora a ti Que no ves que estoy sufriendo Cuando verte llegué a ti Por favor, me enamora a ti No me hagas a tu lado Déjame hacerte feliz Por favor, me enamora a ti Dime que ya no te importa Que te lo puedes hacer Por favor, me enamora a ti Cante a ti ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuántos años? ¿24 horas? No me canso de pensar y soñar No me entiendo como pruebas y mirar No me canso de saber la cima Saber, saber que tú sabes Siente nuestro amor, nuestro amor Y algo es feliz saber Que aunque te uní, ya tú no eres padre Por favor, vine a tu amor a ti Que no ves que estoy sufriendo Cuando él te llegue a ti Por favor, vine a tu amor a ti No te hagas tanto al lado Quédame hacerte feliz Por favor, vine a tu amor a ti Dile que ya no te importa Ya que tú no empiezas a sentir Por favor, vine a tu amor a ti Por favor, déjame amarte Y a tu próxima vez Y baila así, y baila así ¿Timo si no te gusta Trump Lycky y Joes? Ver y me ex Ofrecer mi amistad cuando fijo amor Es como Tal vez pongo un amor de cero Por favor, enamórate de mí Que no vas que estoy sufriendo Cuando me interrías ir Por favor, enamórate de mí No me hagas tanto lado Que me sientas de mí Por favor, enamórate de mí Por favor, enamórate de mí Por favor, enamórate de mí Por favor, dejame más La muchacha maldita